Escolteo, huevo a noche, escolteo hacia el romano, que igual es lontiñé, que va a pasar así, germán, que va a pasar así, germán, que va a pasar así, germán, que van a pasar así, germán, que van a pasar así, germán, que van a pasar así, germán, que va a pasar así, germán sin deberles, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!